de investigaciones disparó contra un hombre que intentó atacarlo con un machete. Esta y otras informaciones nos la va a contar Moisés Inostrosa, que entiendo que hasta ahora se está moviendo. Y Moisés, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Karina, muy buenos días. Nos estamos moviendo por las calles de la región metropolitana a otras informaciones policiales que ya les vamos a estar contando en la debida oportunidad, con harto calor durante esta jornada matinal, cierto, de este miércoles 24 de enero por las calles de la región metropolitana. Comenzamos contándoles justamente sobre esta información que tú bien decías, Karina, una situación ocurrida el día de ayer en la comuna de San Miguel, porque un funcionario de la policía de investigaciones repelió este ataque de una persona que estaba justamente abordando a otra persona con un machete. Se trataría de un sujeto en situación de calle que habría estado agrediendo a otra persona con esta arma blanca cuando es avizorado, es visto en este caso por este funcionario de la policía de investigaciones que iba en su vehículo. El funcionario para su trayecto, se baja, cruza la calle y le dice que baje el arma a esta persona que detenga su actuar. Fue ahí cuando este sujeto se abalanza en contra del funcionario policial y es ahí cuando el policía de investigaciones le da cuatro tiros, al menos percuta cuatro disparos, de los cuales dos le llegan en su pierna, específicamente en su muslo izquierdo. Fue ahí cuando el atacante fue trasladado hasta el hospital Barro Luco, se mantiene fuera de riesgo vital según lo que mencionó la policía de investigaciones. Un suceso que aún así está en investigación producto de que no habían cámaras de seguridad para poder establecer la dinámica de los hechos, por lo tanto quedó Carabineros a cargo de esta investigación. Tenemos el relato policial, pasemos a escucharlo. Un funcionario policial se desplaza por Gran Avenida, en donde se percata de que un sujeto está intentando creer a una segunda persona con un arma blanca tipo machete y interfiere en este accionar de esta persona solicitando que por favor bajara su arma y en ese instante esta persona se abalanza contra el funcionario policial y el detective efectúa al menos tres, cuatro disparos. Hay un tercero que es un funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile que se percata de esto e interviene tratando de evitar esta agresión. Uno de los sujetos, según los antecedentes y lo que hay en el sitio del suceso, portaba un arma blanca en mérito de ello y al no deponer, según los antecedentes que tenemos, el actuar hace uso de su arma de fuego disparándole en una de sus piernas. Bueno, se escucharon unos impactos de bala. Tenemos el antecedente por los mismos vecinos que vieron la situación de que hay un sujeto que está acá a la vuelta de Embarasmena instalado hace mucho tiempo en una carpa que hace las veces de cuidador de auto, pero que amenaza permanentemente a las personas que se estacionan para comprar la comida rápida que hay acá o a distintos transeúndes. Bueno, una información que está en investigación, como les mencionábamos, ahí los vecinos también daban cuenta del relato de los hechos respecto al ataque de esta persona en contra de otro sujeto en este caso, quien fue ayudado por este Policía de Investigaciones, quien repelió este ataque a disparos. Según la última información que tenemos, fue intervenido el sujeto que estaba atacando con este machete en el Hospital Barro Luco, quirúrgicamente fuera de...